Camino con la boca seca, mirando hacia el cielo Me prendo un cigarrillo, pienso en los consejos del abuelo Que en aquellos tiempos cuando me decía Mantén tu alma caliente, ten la mente free Día con día yo lo conllevo y bebo Pero también debo guardar todo ese cebo Se borraron los recuerdos del pasado Sin matices, ha vuelto tan elástico Dile Wampus, pues es la fruta del demonio En el sur está el purgatorio, nada es aleatorio Todo está centrado, el alma a veces grita Está cargando dos que tres pecados Vamos, voy pescando tiburones y pescados En la laguna de la muerte Pero no ocupo caña, yo uso un tridente La caña me la bebo Mientras te escribo un credo nuevo Te impactas cuando vuelvo Es tu santo, reza y tanto Siga escribiendo y escupiendo Rap del paladar, tranquilo que vas a tener que orar Ahora dame la hora, aquí es tiempo de escapar Voy con la tropa, aquí se manejan Seis cartas de exodia, el dios el que se invoca En modo de ataque, aquí no hay empate Empate mi voz con la instrumental y ataque A todas esas almas que se desean bestiales Pues guacha, yo invoqué el poder supremo del sur Donde se drena toda esta cantidad de calidad De los perros de mi crew Rumbitch, corre hijo del puta Rumbitch, seis negros se reclutan Rumbitch, corre hijo del puta Rumbitch, seis negros se reclutan Mira my nigga, me siento asustado No se que calla cosa pasao Estoy en el manicomio encerrado Sigo analizando si en medio del bison No me pego y me mando noqueado Ese rincón de la habitación Lo perfumo con olor Barra cruda y locura mi sazón Zona sur, vengo levantando wey Venimos ya sonando rey No nos preocupa la autopista homie Volando a la ley No tenemos perro, tu que te crees Dime ya que tienes Donde quedaron los bajos Niveles, perro lo tengo con correa Se la suelto y únicamente la cola se corretea Que es fea, que es fea Pa' donde caiga la moneda Es pa' donde ella voltea Mira, se ondea, se ondea Toda la mierda se la lleva la marea Y no crea que la traición no existe Mientras no se vea Las mentiras tienen patas Y tarde o temprano ya cojean Locos que toman esto como bromi No se interesen por mi cron Y siento que me protege en almas Al amanecer Dicen que lo deje que de todos modos no lo voy a hacer Siento que me protege en almas al amanecer Dicen que lo deje que de todos modos no la voy a hacer Pues que pecs Venimos de la orilla sur Confesado con mi cruz Me grito Randy gracias por lo deje el baúl Ahora hazles entender tú Que ser parte de un famoso club No significa respaldo Es falta de huevos Exceso de ineptitud Yo Gamay Martínez Raíces Récord SLSRK Zona Sur Zona Sur